La vaquilla comienza esta tarde con la puesta del pañuelo, como decíamos, en la Plaza del Tórico, pero la capital turolense ya ha vivido esta mañana algunos de los actos tradicionales de estas fiestas. Mientras continúan llegando miles de visitantes que a su encuellar no quieren perderse este intenso fin de semana de vaquillas en Terbel. Pues ya ven cómo está la Plaza del Tórico a estas horas. Cientos de personas esperan de momento a la sombra a que llegue uno de los momentos más emocionantes de la vaquilla, y a la puesta del pañuelo rojo al tórico que dará comienzo a tres días de intensa fiesta. La ciudad multiplica por dos este fin de semana su población. Los hoteles están totalmente llenos aquí en la capital y también en las comarcas de alrededor. Y los turolenses tienen en sus casas este fin de semana a numerosos invitados. 19 peñas, más de 8.000 peñistas salen a la calle para disfrutar la vaquilla del ángel. Teruel duplica estos días su población con todos los visitantes que llegan en tren, coche o autobús dispuestos a disfrutar de las fiestas de la vaquilla. Nos juntamos gente de Castellón, Valencia, Comunidad Valenciana y de Aragón y muy buena gente. Todo el día de fiesta está a las 6 de la mañana, si se mira la mañana, y a darlo todo. Iremos a la plaza y allí se montará la fiesta. Mientras unos intentaban descansar tras la primera noche de fiesta, las calles de la ciudad se han despertado con los preparativos para continuarla. En las peñas se han comenzado a reponer y también a organizar las horas previas a la puesta del pañuelico. Estamos preparando una ensalada de garbanzo porque vamos a comer hoy aquí. Preparando para todos los socios la cena de esta noche, tenemos cena de gala. En casa los preparativos de hoy son sinónimo de tener listo el traje para toda la familia. Tengo las casacas, el pañuelo, la faja, los pantalones, las camisetas... Aunque siempre hay quien lo deja para última hora. Acabamos de ir a comprar las gorrineras, también el pañuelico. Hasta que se acerca la hora de poner el pañuelico, hay movimiento, pero la tranquilidad reina en la capital turolense. El sábado ir a puesta del pañuelo es emocionante. Vino familia de Colombia y vamos a celebrarlo. Yo todos los años voy al campanito. Llevamos aquí toda la mañana esperando que empiece la puesta del pañuelico. Quedan apenas tres horas para que las 19 peñas vaquilleras vuelvan a llenarse de música y gente.